El esperado regreso a Ciudad Gótica ha llegado. Después de casi dos años de su primera vistazo en el traje, este próximo 3 de marzo Warner Bros. lleva a los cines la nueva adaptación de Batman protagonizada por Robert Pattinson y dirigida por Matt Reeves. Ha sido mucho la polémica de esta cinta por querer comenzar una nueva saga con Ben Affleck de lado y la trayectoria del nuevo protagonista. Pero, ¿acaso Matt Reeves cumplió su cometido? ¿La libertad que el estudio le dio valió la pena? Dos años han pasado desde que Bruce Wayne inició su camino como el vigilante enmascarado. En medio de una ciudad gótica votando por su nuevo líder, aparece El Acertijo, quien promete desenmascarar la verdad detrás de la ciudad. Y Batman es parte de este rompecabezas. Con aliados como Jim Gordon y Selina Kael, le toca a Bruce Wayne usar todas sus habilidades como detective para encontrar respuestas con los grandes jefes del mundo criminal. La historia es una gran combinación de misterio con el mundo de Batman que avanza a un muy buen ritmo, donde el suspenso y la acción nos permiten andar al borde del asiento. Vemos a Bruce con grandes avances tecnológicos que lo ayudan en la búsqueda del acertijo, todo convergiendo a que poco a poco tendrá que confrontar a un personaje clave. Cada uno le dará pistas y deberá enfrentarlo del modo que solo Batman puede, siendo esto a través del miedo y usando su intelecto u ocasionalmente la fuerza bruta. Todo concluyendo en un poderoso y muy emotivo tercer acto con un significativo mensaje de lo que el héroe representa, cosa que quizás para algunos puede dejar un poco a deber más acción de la que se anticipa para este punto de la trama. Robert Pattinson adopta la máscara y la capucha y nos deja en claro que el legado del murciélago está en muy buenas manos. Su actuación como Bruce es seria y decidida y acepta que su identidad como el murciélago es su verdadero ser. Viéndolo junto con Zoe y Kravitz, resaltan la gran química que tienen entre sus personajes, desde su atracción instantánea hasta el debate moral que los hace diferentes como personajes, entregándonos así una gran adaptación de estos personajes de los cómics. Y no solo Zoe destaca en ese apartado, queriendo destacar igual a Jeffrey Wright, quien también hace un gran equipo a la del murciélago, probando que es su aliado más grande en esta cinta. Así como Paul Dano nos da una gran actuación del personaje del acertijo, donde destaca su faceta como este psicópata, obsesionado con Batman y la ciudad, logrando intimidar bastante en batalla. Recordándonos por qué es uno de los grandes adversarios del murciélago en su tan extensa galería de villanos. La versión y edición de Colin Farrell del pingüino es una divertida inclusión en la película, donde no es el gran jefe criminal de la ciudad, pero es tan despiadado y confiado como esperas que sea este personaje. Eso sí, de todo el elenco, el único que pareciera ser el más desaprovechado es el actor Andy Serkins como Alfred Pennyworth, con el menor tiempo en pantalla, a pesar de ser el único lazo familiar de Bruce Wayne. Pero afortunadamente, en esos breves momentos, logra probar que es crucial en la encrucijada del joven Wayne para salvar a Ciudad Gótica. Reeves hace un trabajo extraordinario mostrándonos esta ciudad del crimen, donde pareciera ser sacada de la misma versión que Todd Phillips tuvo de la cinta del Joker. Los colores que pintan las luces y edificios de la ciudad resaltan bastante en esta visión, y combinados con las tomas de los personajes, traen lo mejor en fotografía que el universo de DC tiene por ofrecer hasta este momento. En su apartado musical, Michael Yachino, tiene la tarea de componer la banda sonora en la cinta, cuyos tintes y temas de Batman reflejan muy bien las identidades de Bruce Wayne y de Murciélago en este film. Pero, eso sí, es difícil mantenerlo a la altura de los otros compositores que ha tenido el héroe a lo largo de todas estas décadas. Batman de Matt Reeves era todo lo que se nos prometió y que podíamos esperar de esta adaptación del Murciélago. Una historia del mejor detective del mundo, llena de suspenso, acompaña de escenas de acción que solo el Caballero de la Noche nos podía ofrecer. Con una conclusión muy profunda de lo que este héroe puede representar para la gente, más allá de solo ser la venganza de la justicia. El elenco elegido fue el más que correcto para dejar en claro que el legado del Murciélago estará en muy buenas manos si es que deciden continuar con esta visión para la historia del futuro de este personaje. Es por ello que aquí en The Watchtower le damos 4.5 de 5 estrellas a este film. O bueno, al menos esa fue nuestra opinión. Si tú ya la viste, dinos, ¿qué te pareció? Te leemos en los comentarios. Esperamos que te haya agradado este breve video. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. Nos vemos en el siguiente video aquí en The Watchtower.